Más información www.máscara.com acá esta parte viste como se puede que salga el edificio acá todo esto es la prefectura ese sería para la parte turística igual que acá de frente con el casino en fondo también bueno ahí primer día de trabajo estuvo cansado de largo el viaje o no qué tal a descansar te venías cómoda entonces y hasta ahora está bien no tiene frío no te me enferme que mañana tenemos que trabajar mucho todo el día en la gente ya estoy ansiosa si tengo muchas fotos de que sacarte de ojos muchas sonrisas muchísimas gracias gracias por venir a visitarnos si está lindo